¿De qué manera ha afectado a Siria? En innumerables maneras, ¿no? Primero, en costo de vida humana, más de 600.000 muertos en Siria por la intervención, por el financiamiento, por el apoyo de los grupos extremistas que actúan ahí. ¿Dónde el Reino Unido está involucrado? Al ser socio activo de Estados Unidos, al ser protector de la monarquía saudí, lo que ha hecho es avalar políticamente, financieramente, a estos grupos terroristas. Y recordemos dos puntos bien específicos, Carlos, que nos dan muestra de esta intervención. Uno, los cascos blancos. Los famosos cascos blancos involucrados en operaciones de falsa bandera en Siria respecto a ataques químicos, o supuesto ataques químicos, fue financiado enteramente por Gran Bretaña a través de un funcionario de inteligencia, ex funcionario diplomático que era James LeMessurier, quien desde Turquía financió y ayudó a conformar estos cascos blancos, ¿no? Hasta un premio, un documental, un Oscar, obtuvieron por esas mentiras. Eso es Gran Bretaña. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos radica en Gran Bretaña. Es decir, un hombre avalado, financiado por Gran Bretaña, que transmite información sobre Siria, radicado en Gran Bretaña con todo lo que significa el costo comunicacional. Es decir, ¿qué le ha costado a Siria tener esta intervención descarada de Gran Bretaña? Costos políticos, diplomáticos, comunicacionales, pero lo más grave son los costos en vidas humanas. Porque cuando tú, como potencia internacional, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida, intervienes a favor de los agresores y no de las víctimas, lo que estás haciendo es cómplice y aval de los crímenes que se han cometido contra el pueblo sirio. Así que esos 400 millones de dólares son una bicoca desde el punto de vista de lo que se han gastado, los cientos de miles de millones de dólares que han gastado tratando de fragmentar, de dividir a Siria, asesinar a su población, generar desplazados y refugiados. Gran Bretaña tiene muchos antecedentes, no solo en Siria, sino que en amplias zonas de Asia Occidental. Recordemos el informe Chilcott respecto a Irak y la falsedad de la información en los servicios de inteligencia. Así que Gran Bretaña es lisa y llanamente uno más de los victimarios del pueblo sirio, uno más de los victimarios de los pueblos de Asia Occidental que están sometidos a esta política hegemónica y criminal donde hay una estrella reverencial para ellos, ¿no? Estados Unidos. Gracias. Gracias.